Si quieres cambiar tu vida, olvida absolutamente todo lo que crees que sabes. En el vídeo de hoy te hablaré sobre la increíble capacidad que tiene nuestra mente de reproducir patrones que sabemos que no son buenos para nosotros, pero que inconscientemente repetimos una y otra vez sin darnos cuenta de que no solamente estamos poniendo en bucle los eventos del pasado, sino que los estamos trasladando al presente y proyectando hacia el futuro. Pero esa cadena se puede romper y tú la puedes romper siempre que te vuelvas consciente de lo que piensas, lo que sientes y sobre todo lo que crees que sabes. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy no olvides suscribirte a este maravilloso canal, unirte a esta impresionante comunidad de personas hermosas que deciden tener el coraje de hacerse conscientes y transformar su realidad por completo. Todo el mundo es bienvenido. Nunca me cansaré de repetir que la meditación es la herramienta más poderosa que existe para entendernos, para conocernos mejor y para recalibrar nuestras creencias de quiénes somos, de cómo es el mundo y por lo tanto cómo acontece todo lo que sucede en nuestra vida. Cada día tenemos cientos de miles de pensamientos, pero el 95% de estos pensamientos no son pensamientos que surgen de hoy, de la aquí y ahora, son pensamientos que ya llevamos arrastrando y que ya pensamos ayer, antes de ayer, la semana pasada, hace un mes o incluso durante años. Es en ese entonces cuando estos pensamientos se vuelven un mecanismo casi instantáneo que nuestro cerebro reproduce para hacernos sentir a salvo. Eso es lo que se consideran creencias inconscientes. Esas creencias inconscientes nos hacen actuar en piloto automático y ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí y de que, de alguna forma, nos influencian en gran parte todo lo que hacemos, recibimos del mundo y las conclusiones a las que llegamos. Si te paras y pones la suficiente atención, por ejemplo, a cuáles son los pensamientos dominantes que yo tengo cuando me despierto por la mañana, te darás cuenta de que prácticamente todos los días, por no decir todos los días, es el mismo tipo de pensamiento. Es como vivir en el día de la marmota, estás en bucle, reproduciendo lo mismo día tras día. Y una forma muy interesante de darte cuenta de estos mecanismos automáticos inconscientes es meditar nada más despertarte. Pruébalo, aunque solo sea durante unos días, una semana. Despiértate y tómate tu vaso de agua o tu té o tu café y medita, siéntate y presta atención ¿A qué tipo de pensamientos y patrones de pensamiento están surgiendo en tu mente? Quiero recordarte que la meditación no tiene nada que ver con la relajación ni la calma. Aunque sí que es cierto que la relajación y la calma pueden ser una consecuencia muy positiva de la meditación, ese no es el objetivo de la meditación. El objetivo de la meditación es prestar atención. Y si te interesan estos conceptos básicos para iniciarte en la meditación, te voy a dejar este vídeo que hice por aquí en el que te hablo sobre la meditación para principiantes y lo básico que debes conocer para introducirte en ella. Una de las cosas más impresionantes que aprendí en el posgrado que estoy cursando y acabando ya en la Universidad de Barcelona sobre psicoterapia y mindfulness es los efectos biológicos que tiene la meditación y las modificaciones que se producen en el cerebro de los meditadores. Se ha demostrado científicamente que el hábito de la meditación produce cambios estructurales en el cerebro. Literalmente se producen nuevas conexiones neuronales y además aumenta la neuroplasticidad del cerebro, es decir, que potencia la capacidad de concentración y de absorber nuevos conocimientos. Nos ayuda a ser más creativos y autorregularnos emocionalmente mucho mejor. Es decir, en vez de reaccionar con ese piloto automático ante esas emociones que sentimos, poder observarlas y experimentarlas de una forma mucho más sana, sin que sea perjudicial para nosotros, nuestras relaciones o lo que queremos hacer en nuestra vida. Déjamelo en los comentarios, escríbemelo para que se te quede bien grabado en la mente. Ahí donde pongo mi atención surge mi manifestación. Ahí donde pongo mi atención surge mi manifestación. Por no hablar de la reducción de cortisol y también las modificaciones que se está demostrando que la meditación tiene en la estructura del ADN humano. La meditación puede incluso alargar el tamaño de los telómeros. Los telómeros son esos extremos del cromosoma en la secuencia del ADN. Es decir, que la meditación podría alargar la edad biológica del cerebro, preveniendo enfermedades. ¿Acaso no es eso una locura? ¿Por qué los medios de comunicación convencionales no hablan más de esto? Es decir, una actividad en la cual no hace falta que pagues nada ni que tengas ningún tipo de material no accesible para muchas personas. Simplemente prestar atención, estarte quieto contigo mismo y prestar atención. Esa simple actividad puede prevenir e incluso revertir algunas enfermedades. Así que pruébalo por la mañana cuando te despiertes. Medita durante 5 minutos. Quizá encuentras que tienes pensamientos como Uff, qué día más, qué pesadez, otra vez la misma rutina. O no quiero ir a clase, no quiero ver a mi jefe. Y date cuenta como esos pensamientos iniciales desencadenan toda una serie de patrones que se van repitiendo a lo largo del día. Y entonces cuando no somos conscientes de esta catena de pensamientos decimos cosas como ¿Por qué cada día es un asco? Bueno, porque cada día te despiertas pensando exactamente lo mismo. Sorprende a tu cerebro mal educado haciendo cosas que no se esperan. Meditando, haciéndote consciente de sus pensamientos. Escribiendo una lista de cosas por las cuales te sientes agradecido hoy. Escuchando algunas afirmaciones, escribiendo algunas afirmaciones, escuchando música que te inspire, bailando. Las almas grises y tristes de este mundo que han perdido la fe y la confianza en su poder, en su capacidad de transformar su realidad. Te van a decir que te conformes, que las cosas no van a cambiar, que aceptes que las cosas no van a cambiar. Te quieren igual de grises y tristes que ellos. Porque las personas no podemos soportar que nos saquen de nuestra zona de confort, que reten nuestras ideas. Y lo que es peor, que nos demuestren que estamos equivocados. Conozco una persona muy cercana a mí, que en su juventud sufrió un terrible, terrible accidente. Y el diagnóstico de los médicos fue que nunca más en su vida podría volver a caminar. El día que ir en silla de ruedas, para siempre. Y esta persona que en los últimos años se ha convertido en uno de mis mentores. Hoy en día, si tú lo vieras, nunca, nunca pensarías que eso le ha sucedido. Porque a día de hoy puede caminar perfectamente. ¿Por qué? Porque desde el día uno en el que le dieron ese diagnóstico, esa incapacitación física y emocional que le quisieron imponer. Él dijo, esa no es la realidad en la que yo voy a vivir. Y en vez de aplatanarse y achafarse ante la vida, en vez de condenarse a sí mismo a sentarse en esa silla. Él imaginó, visualizó y trabajó para crear esa posibilidad en la que él volvería a caminar. Cuando yo veo a esta persona y me habla de su historia y de cómo lo ha conseguido. Y pienso en todas esas veces que en situaciones muchísimo, muchísimo menos graves. Que no tienen ni punto de comparación. Yo he tenido esa tentación de pensar que era imposible, que no lo iba a lograr. Me hago consciente, me doy cuenta de lo extremadamente simple y sencillo que en realidad es. Si lo ponemos en esa escala de gravedad en comparación. Cosas como conseguir un trabajo mejor, conseguir una pareja con la que realmente te sientas a salvo y querido. Vivir en la casa de tus sueños, construir una familia, tener un negocio exitoso, ser abundante, ser próspero. Yo pienso, estoy generando un ambiente interior idóneo para que esto se produzca. Estoy teniendo una actitud de agradecimiento. Estoy enfocándome en aquellos pensamientos que sé que van a construir esa realidad que deseo. Estoy conectando con esa emoción. Estoy abriendo mi corazón a esa posibilidad desde lo que siento, desde mi cuerpo, desde mis sentimientos. ¿Cuál es mi postura corporal? ¿Qué es lo primero que hago cuando me levanto por las mañanas? ¿Cómo camino por la calle? ¿Cómo me siento en una silla? ¿Lo hago doblada, encurvada, cerrándome a las posibilidades con mi cuerpo? ¿O lo hago abierta, expandiendo mi pecho, permitiendo inhalar la magia de la vida y exhalando mis manifestaciones? ¿Estoy consumiendo contenido en las redes sociales que me inspira? ¿O estoy constantemente pendiente del drama y de lo que otros hacen, comparándome con los demás? ¿Soy consciente de los pensamientos que surgen en mi mente? ¿Me paro a meditar y a darme cuenta de lo que está circulando aquí arriba? ¿Manteniéndome en ese piloto automático en el que cada día estoy pensando lo mismo, actuando y haciendo lo mismo? ¿Y por lo tanto, viviendo exactamente lo mismo? ¿Me estoy aferrando a todas mis ideas del pasado? ¿A mi concepción de mí misma del pasado? ¿O me estoy permitiendo generar nuevas redes de pensamiento basadas en lo que está sucediendo aquí y ahora? ¿En los sentimientos y pensamientos de gratitud que estoy escogiendo conscientemente pensar y sentir ahora? Y esto no se trata de que nunca más tengas pensamientos ni emociones negativas. ¡Para nada! Nos avisan del peligro y nos enseñan nuestros puntos flacos, aquellos en los que tenemos que trabajar. Y al fin y al cabo, somos humanos. Y tener estas emociones negativas forma parte del proceso de ser humanos. No nos vamos a prohibir eso, para nada. Tus emociones y pensamientos predominantes, es decir, los que piensas durante la mayoría del tiempo, son negativos. No te estreses porque no manifestamos absolutamente todo lo que pensamos y sentimos, ¿vale? No somos nuestros pensamientos. Las personas podemos llegar a pensar miles de cosas. Eso no significa que sus pensamientos formen parte de nosotros. Pero sí manifestamos nuestros pensamientos predominantes. Porque esos pensamientos predominantes son los que acontecen a los patrones. Y esos patrones son los que nos hacen actuar en piloto automático. Pero una vez más, si supieras el increíble poder transformador que tiene la meditación y la atención plena, te sorprenderías de lo sencillo y fácil que es cambiar tu realidad. Es tan sencillo y tan fácil que incluso puedes manifestar tan solo, respirando. Pero esto es un tema para otro vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Espero que te haya aportado y te haya encantado este contenido. Que te haya inspirado y sobre todo que te haya animado a hacer estos pasitos. Pasitos pequeñitos, pero muy, muy grandes. Para el camino a tu transformación personal. Muchas gracias por estar aquí. Te giro mucho. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!